El Todopoderoso Dios, el Soberano Tú eres el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin Eres el Adorado, eres el Amado Tú eres mi Dios Tú eres mi Adorado Dios Tú eres mi Pasión Tú eres quien merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza Es solo a Ti Dios a quien levantamos hoy manos A quien levantamos hoy todo canto Toda melodía, toda armonía del corazón Solamente a Ti mi Dios Solamente a Ti Solamente a Ti mi Dios Tú eres el Amado, mi Dios ¿Por qué tiernas son tus palabras? Tus palabras y hermosas tus creaciones Porque Tu mano en mí está Y mi boca no se cansa de cantar Porque alegras, mi vida Y saciaste mi sed de amor Porque te adoro, mi amor Porque das vida y aliento a mi ser Y eres mi razón Te adoro, te adoro Dios de toda gloria exceso eres Te adoro Te adoro, te adoro Excelente Soberano Dios, digno eres tú De adoración De toda coración Él es quien sacia todo en nosotros Él es nuestra llenura Él es nuestra pasión Él es quien aviva nuestro espíritu, nuestra alma Es por él que estamos hoy aquí Te bendecimos Dios Porque tiernas son tus palabras Hermosas tus creaciones Porque tu mano en mí está Y mi boca no se cansa de cantar Y mi boca no se cansa de cantar Porque vas viva y aliezo a mi ser Y eres mi razón Te adoro, te adoro Dios de toda gloria, excelso eres Te adoro, te adoro, excelente Y eres tu de adoración Te adoro, te adoro Dios de toda gloria, excelso eres Te adoro Te adoro, te adoro Excelente, soberano Dios Y eres tu de adoración Te adoro, te adoro Dios de toda gloria, excelso eres Te adoro Te adoro, te adoro Excelente y soberano Dios Y eres tu de adoración Te adoro, te adoro Excelente y soberano Dios Y eres tu de adoración Te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Excelente y soberano Dios Y eres tu de adoración 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 Excelente y soberano Excelente y soberano Dios Y eres tu de adoración Excelente y soberano Dios Y eres tu de adoración Y eres tu de adoración Te adoro, te adoro Si no eres tú, te adoro Si no eres tú, te adoro Yo te adoraré, yo te exaltaré Mi Dios, yo te levantaré Yo te levantaré Tú te adoro, te adoro, te adoro Levantemos nuestras voces Tú te adoro, yo te adoro Yo te adoro, yo te adoro Yo te adoro, yo te adoro Excelente, soberano Dios El destino, el destino sin igual Te adoro, yo te adoro Te adoro, yo te adoro Yo te adoro, yo te adoro Si no eres tú, te adoro Te adoro, yo te adoro Te adoro, yo te adoro Excelente y soberano Dios Yo te adoro, yo te adoro Yo te adoro, yo te adoro Jesús Yo te adoro, yo te adoro 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 Y tu adoro Eres digno sin igual Eres digno 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 Tu nombre es digno 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 Tu nombre es digno 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 Tu eres digno 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 Eres digno 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 Aleluya 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 Eres digno sin igual Eres digno sin igual Eres digno sin igual Eres digno sin igual Te adoro Te adoro Deus de toda Glória extenso Ele Te adoro Te adoro Excelente Soberano Soberano Te adoro 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 Excelente Te adoro Excelente Y soberano Dios Digno eres tú Te adoro 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 Adoración De la más excelente Adoración De la más excelente Adoración Eres digno Eres digno Eres digno Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Eres el adorado mi Dios